¡Ay! ¡Estoy feliz! ¡Yo también! ¡Estoy feliz! ¿Ves qué? Me quedaría toda la vida acá. ¿Sabes? Te juro, te juro que no lo puedo aclarar. No lo puedo aclarar. No, no, no. Dame besos. Dame una besa. Marito, es el baño de hombres. ¡La puta madre, Marito! Chicos, los quiero mucho. ¡Tómatelas! Muchas felicidades. ¡Tómatelas! Sí, tómatelas, tómatelas. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Está todo bien, todo mío. No, pero es muy chonda, es un peligro. No te preocupes que está todo bien. Además, si ya estaban hablando de que pasaban algo entre nosotros. Por favor, Patricia, está todo bien. Que tengan fundamento, por lo menos, ¿viste? ¿De serio esto? Sí, ya sé que es serio. Otro día ya no sé. Pero soy grande, Patricia, vos también. Basta, cortémosla, ¿viste? ¿Sabes qué quiero hacer? Quiero pasar la noche con vos acá. ¿Dónde? Acá. ¿Acá? Sí. Haciéndote el amor. Mirándote. Mucho año, loco. Todo mi beso. Bueno. Es un elanito que tiene un calentador y calienta el agua. ¿Cómo sale tan rápido? O sea, acá está fría. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? ¿Qué haces acá tan temprano, mi amor? Temprano, tardísimo. El diente no me dejó dormir en toda la noche. Me rongaba como un escuardo. ¿En serio? Ay, no sabés lo que me pasó a mí. ¿Qué te pasó? No sabés lo que pasó. No, no, no te veo interés. No te veo cara de interés. ¿Qué te pasó? Que yo no dormía igual que vos y me tomé una pastilla. Que tengo la receta. Ay, no, no, no. Vení, vení, vení. Sí, porque tomé mucho más a la mañana y tengo que ir al baño. Disculpame. ¿A dónde tenés que ir? Al baño. No, no, escúchame una cosa. ¿Qué pasa con qué? No, estás muy inquisidora, ¿eh? No, paraste de preguntarme cosas desde que llegamos. Me volvete loco. ¿Qué te pasa? Se siente. Te estoy preguntando. Se siente. ¿Sigue loco tarado? Sí, 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 loco tarado. Pero ya de nacimiento es así. Pero no te preocupes. No querés que vayamos de la computadora. Tengo una cosa. Porque ¿sabés que encontré la computadora? ¿Qué? Copioli. Hace calor, ¿no? O hace frío, ¿no? Depende. Si estás con una estufa, hace calor. Si estás con un ventilador. ¿Sabés que la mañana no había luz? Yo me quise depilar con la batidora. Me quedaron todos los pelitos a punto nieve. Y no podía bajar los brazos. ¿Promieron bien? ¿Vos sabés qué? Hay un problema acá grave. Que es la puerta del vestuario de mujeres. Porque se le salió una patita de la nenita. ¿Viste? Que está paradita, ¿sí? Parece un titulio. Entonces Patricia se equivoca. Todos nos equivocamos. Todos, por favor. ¿Qué le pasa? ¿No te vas a ducharle, eh? Eh, no. Eh, no, no. Porque hay un problema que a veces están en agua. A veces están en... ¿Brigada? ¿Sí? ¿Su nombre? Deme la dirección. No hagan nada o vamos para acá. ¿Marito? Sí, ¿qué pasó? Llamada por P. Llegué a Marisa. Que se preparen. Yo les voy a llevar todo el equipamiento. A avisar a Castro. Hay un operativo. Es un asalto en un banco. Son dos. Sí, pero escúchame. Y a Copioli. ¿Quién le avisa? No le digas nada.